Fijaos qué noticia del diestro. En España los políticos no van a la cárcel, es sólo para los pobres y los enemigos del sistema. Qué razón que tiene. Y desde España los políticos no van a la cárcel. Lo dice, entre otras cosas, esta noticia por el tema de Griñán, que ahora lo quieren indultar. La prisión es sólo para los pobres, que no pueden pagarse un buen abogado y los enemigos del sistema a los que encarcelan sin piedad, muchas veces en prisión preventiva, para que aprendan. Es algo que estamos viendo todos los días y no necesitamos mayores explicaciones. Pero lo que es sangrante no es la corrupción individualmente considerada, todos somos corruptos en mayor o menor medida, sino la creación de una estructura del atrocinio y mangoneo de los fondos públicos creada al amparo de una autonomía, la andaluza, aunque en este caso más bien habría que hablar de auto no suya, en acertada expresión de Vizcaíno Casa. En la realidad supera la afición y en poco desmerece de la actuación de la mafia siciliana, por ejemplo, con el oportuno suicidio del director general de empleo de la Junta de Andalucía cuando iba a cantar. El suicidio lo pone entre comillas, harto de aguantar todas las condenas, cuando era un simple mandado perteneciente a una escala de auxiliario administrativo para más INRI. Fijaos qué forma más oportuna de suicidarse cuando iba a decirlo todo, ¿verdad? Pero a lo que ya hace que rebose el vaso de nuestra indignación, y espero que el de la mayoría de los votantes y votontos, es la petición de indulto al presidente del gobierno de Felipe González nacionalizado en la República Dominicana. ¿Él sabrá por qué? ¿Será por si tiene que salir corriendo? Dice, según sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, gracias doña... Bueno, sabéis que la República Dominicana tiene un convenio en donde prácticamente no tiene por qué darle a España ningún dato bancario. Son opacos, todo lo que vaya allí es opaco para España. Dice, según sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, gracias doña Mercedes Ayala, una gran juez que debería tener un monumento confirmada por el Tribunal Supremo, se malversaron 680 millones de euros, el mayor latrocinio de la democracia, que muchos llamamos neemocracia. ¿En qué país vivimos? ¿Cómo se puede tener tanta desfachatez? O sea, el mayor de Falco y están pidiendo el indulto, ¿eh? Están pidiendo el indulto. Por una persona que ha ido a prisión, nada más. Quiere decir, lo triste del caso es que, salvo que el Tribunal Constitucional de luego modifique la sentencia para la cual se pretende nombrar nuevos magistrados de la familia, el gobierno tiene decidido indultar a sus correligionarios, sobre todo a Griñán, que está con un pie en la cárcel. Griñán, un inspector de trabajo por oposición y el ministro de seguridad social sabía perfectamente los delitos que se estaban cometiendo. O Chávez, también el ministro de trabajo y seguridad social y profesor titular de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Pues bien, el PSOE quiere indultar a sí mismo, se quiere indultar a sí mismo. Faltaría más. Ya es triste que la mayoría de las penas para los delitos cometidos por los políticos consistan en una simple inhabilitación, que como comprenderán ustedes, con 60 o más años, a nadie le importa nada y que casi no haya delitos que se castigue con pena de prisión, como nos pasa a los pobres y a los enemigos del sistema. Y me incluyo en ambas categorías como para que encima el PSOE se indulte a sí mismo. Y de devolver los 680 millones de euros más los intereses correspondientes, ni hablamos. En fin, espero que los lectores tomen buena nota de todo esto con vista a las próximas elecciones. Bueno, eso lo dirá por los botontos, ¿no? Como lo ha denominado. Los botontos seguirán, como dice el diestro, seguirán yendo a las próximas elecciones a votar. Seguirán yendo pensando que el otro partido político les traerá mejores cosas. Pero fijaos que para hacer justicia realmente se deberían de devolver esos 680 millones de euros. Yo no sé por qué la justicia no ha pretendido ni siquiera el recuperar ese dinero. Si no lo pueden, si no lo pueden sustraer, si no lo pueden sustraer, pues de los condenados, pues que sea el Partido Socialista como partido subsidiario, como digamos de forma subsidiaria el que sea a cargo de esos 680 millones. Quiere decir, embargos de sedes, cuentas bancarias, etcétera, 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 hasta que devuelvan todo, absolutamente todo. Y que se den con un canto en los dientes porque deberían, deberían de ser. Griñán, ¿sabes? Y todo el resto a los que se les pida la deuda. ¿Y cómo pasa cuando tiene una deuda que pasa de padre a hijo? Porque al resto de los mortales se nos exige. Tú te suicidas y la deuda que tú tengas pasa a tu hijo. Pasa a tu hijo. Pues yo lo mismo. Si se mueren sin pagar, a su familia. Pasa a su familia. Y así hasta que pague. Generación, 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 hasta que pague. Hasta que pague. ¿O qué pasa? O no se le exige el dinero y si ese dinero lo tienen en pares o fiscales y los hijos se quieren ir a ese país o fiscal a pegarse la vida a padres a costa nuestra, ¿qué pasa? Pues eso no puede ser. Los hijos tienen que hacerse cargo de la deuda de los padres, como todo hijo de vecino, como hacemos el resto. Como se nos exige al resto. Pero vamos, de principio, el Partido Socialista, de forma subsidiaria, se debería de hacer cargo de todo ese dinero. De todo ese dinero. Embargo de sede y cuentas bancarias hasta que pague. Hasta que pague. Eso de principio. De principio. Pero no lo van a hacer, ¿verdad? No lo van a hacer. Iremos nosotros a la cárcel y nos embargarán a nosotros antes que tocar a los políticos. Eso lo sabemos en este país corrupto en los que la gente, los tontos, seguirán votando. El Arconte de la Segunda Guerra Mundial, El Reino del Mal. Estaba esperando una respuesta, una novela y un ensayo. Mi último libro y mi primer ensayo. Un detective contra la pandemia en donde están las claves de la crisis sanitaria. Dicen que es la Biblia de la crisis sanitaria. Dos libros imprescindibles que tienes que tener en tu vida. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Esta es nuestra España. Para esto hemos quedado. Y aquí que os lo he contado. Hasta la próxima.